La mayoría de jóvenes en la ciudad de Oaxaca se pronunciaron a favor de que ahora se castigue hasta con cuatro años de cárcel a quien con piropos, silbidos y frotamientos acose sexualmente a una persona. Esto luego de la aprobación de diputados y diputadas locales a una reforma del artículo 241 del Código Penal, en la que se prohíbe proferir silbidos, expresiones verbales y o gestuales de carácter sexual, exhibir y realizar tocamientos, roces o cualquier frotamiento contra el cuerpo de una persona. No sé, depende mucho de la persona, es un tema social que tal vez hay que verle los pros y las contras. Es algo importante el avanzar en este tipo de cosas porque hay personas a las que les incomoda mucho y pues no sería necesario si las personas respetaran el espacio personal de las demás personas, en general a todos, porque no están excluidas las mujeres ni los hombres de sufrir este tipo de acoso. Pues para mí está bien, para mí sí siento que está bien porque es una forma de, aunque sea ponerles un alto, a algo que no estás dando chance. Tal vez me parece bien, un poco agresivo, pero está bien la implementación ya que a veces algunas mujeres nos sentimos acosadas con que nos tiren piropos de muy, algunos son bonitos pero otros se pasan de intensos y yo creo que esos son los que nos hacen incomodar. No sé, igual y así las personas pueden llegar a hacer conciencia, aunque sea que les cobren algo, que los juntan a la cárcel, no sé, es una muy buena implementación. El acoso en la calle también conllevaría una multa de 100 a 200 veces el valor de la unidad de medida y actualización. Además, la pena aumentará hasta en una tercera parte cuando se cometa por dos o más personas y cuando exista seguimiento o persecución. Sin embargo, algunos opinan que se les debería dar mayor difusión a dicha aprobación y definir con características específicas de qué manera aplicará tratándose de una situación real y que no haya cómo comprobarse. Pues no sé cómo pasa a justificar el hecho de que te están acosando. Si se supone que te están silbando en la calle, ¿cómo voy a hacer el denuncio? ¿Cómo voy a denunciar a la persona? ¿Qué tal persona me chifró en la calle o me dijo algo? Al menos esa es mi duda, porque no he indagado tanto al respecto, pero pues… El ordenamiento legal modificado especifica que si el acoso se comete contra una persona menor de 18 años o con alguna discapacidad, se procederá contra el responsable a petición de parte. En caso que el acosador sea servidor público y se avalga de medios o circunstancias que el cargo le proporcione para cometer el ataque, además de las penas previstas en el Código Penal Estatal, se le destituirá el cargo o empleo. En la ciudad de Oaxaca, Edwin Bernal, Vivo Noticias.